De buen malo que robaron De buen malo que se llevaron Ahora viven en el mundo desarrollado Gracias a lo que no sucio gritaron De buen malo que se llevaron De buen malo que se llevaron A un solo explotación El enemigo de un malo que se llevaron De nuestra alma y tradición A pesar de que un malo que robaron Como el tío de la roja ¡Mira de la roja! ¡Mira de la roja! ¡Ja, ja, ja, ja! Te favoreas y no supes de un primer mundo Has vivido cinco gracias a nuestra riqueza Hace tiempo nos robaste el oro Ahora te llevas el resto de nuestros recursos Con prisiones debes saltar por millones Pero algún día tragarán con tus seres Los primeros directos de pago No pueden entrar en mis juguetes ¡Ay, yo soy muy fuerte! ¡Ah, como en tu vida, ven y a tu raza! ¡Viva de la raza, viva de la raza! ¡Ay, yo soy muy fuerte! ¡Viva de la raza, viva de la raza! ¡Como en tu vida, ven y a tu raza! ¡Viva de la raza, viva de la raza! ¡Muchas gracias! Gracias.